Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de heridas que no cicatrizan. A veces sucede, ¿no? O a algunas personas les sucede. Bien, no se puede cerrar. La herida, por más que se utilizan diferentes recursos, no se logra que cierre. Bien, una herida es habitualmente, ¿no? Por un golpe, por un traumatismo contuso o cortante, golpe fuerte, ¿no? O con algo afilado, puntiagudo, algo que corta. Y eso puede dañar la piel, ¿no? Es un daño en la piel en sí. Puede también abarcar más al interior, grasa subcutánea. Quizá alcance el músculo, los nervios. Los vasos sanguíneos pueden ser bastante, pues, fuerte, ¿no? La herida, intensa. La herida, pues, sí, tenemos que cerrarla, ¿no? Aunque este tipo de herida puede ser también una provocada por algún padecimiento. Una llaga. Una úlcera varicosa, por ejemplo, cuando tienes origen en una mala circulación. O bien en las personas diabéticas, que empieza a veces una pequeña llaguita y se vuelve el pie diabético. De todas maneras, el problema es el mismo. No quiere cicatrizar. Lo habitual es que cualquier herida, ¿no? Con un tiempo, pues, va cicatrizando, ¿no? Se demoran a veces días, ¿no? Otras necesitan más tiempo. Pero hay veces en que simplemente no está ocurriendo. La herida sigue abierta. No ha cicatrizado, decimos. Recordemos que la cicatrización es un proceso por el cual nuestro mismo organismo repara un tejido dañado. Así como una herida. Tiene sus etapas, ¿no? Para llevar a cabo esta tarea. Hemostasia es cuando se detiene el sangrado. Que, pues, sí, las heridas causan el sangrado. Y, bueno, pues, cuando ya se detiene, ya empezamos nosotros a entender que el proceso de curación, el proceso de cicatrización, va en marcha. Se forma después una escara, lo que llamamos costra. Esto es porque queda ya sellada la herida. También se regenera la matiz elástica, que se le llama. Esa parte de la piel más fina y clara es la que se observa al desprenderse la costra. Es una regeneración, ¿no?, de matiz elástica. Luego sigue la remodelación, donde se forma el tejido definitivo, pues, lo más parecido al que existía previamente. Pero a veces no cicatriza, es la cosa, ¿no? Hay que ver las razones, porque a partir de las razones, de las causas, podemos elaborar nuestra formulación. Bueno, ¿qué tipo de acción terapéutica vamos a utilizar? Si es importante, ¿no? Porque hacemos una estrategia y, pues, en la primera parte de la estrategia tenemos que decir, ah, tengo que buscar una planta que cicatrice. Bueno, ese tipo de planta, la acción terapéutica que contiene, tiene un nombre. Cuando vemos en la literatura de plantas medicinales, tenemos que buscar sus propiedades, porque en base a ellas es como hacemos las combinaciones herbales para resolver algún padecimiento, en este caso una herida. Bueno, pues, se le llama acción terapéutica sarcótica. Cuando veamos en algún texto una descripción de las propiedades y veamos sarcótica, se refiere a que esa planta tiene la propiedad de cicatrizar, hacer esas etapas que estamos mencionando. Sí, primero lo que hace, pues, detener el sangrado. Y luego, ¿qué hace? Pues, forma la costra, ¿no? Se regenera. Cuando cae la costra se ve el tejido, ¿no? Y de ahí, pues, hasta que obtenemos un tejido similar, pero ya reparado, ¿no? Un regenerado. Decimos piel nueva. Tiene aspecto de que es piel nueva porque se regeneró, ¿verdad? Se volvió a formar, se construyó. Pero, volvemos a lo mismo. Y cuando no cicatriza, bueno, pues, hay que buscar, para evitar complicaciones, pues, que cicatrice lo más pronto posible. Puede haber patologías sistémicas que están impidiendo, pues, que cicatrice la herida. Puede ser diabetes. Algunas enfermedades que le llaman del colágeno, ¿no? Que la persona no está generando, formando, construyendo su colágeno. Entonces, no, no ayuda. Entonces, no hay cicatrización porque no hay este tipo de material que genera el mismo organismo. Puede haber una presencia de cuerpos extraños, como, por ejemplo, una astilla, un pedazo de vidrio. Cualquier cosa, pues, hay que revisar bien. Te digo, hay extraño, pues, ¿no? Decimos, en cola la herida. O sea, se pone purulenta. Y no cierra tampoco. Está esperando que se quite, que se extraiga, que se quite el pedacito de material que quedó ahí incrustado para que se pueda proceder a cicatrizar. No se puede quedar adentro. A veces, hay gente que utiliza algunos medicamentos que, por sí mismos, ¿no? Por efectos secundarios, retran el proceso normal de cicatrización. Pueden ser los corticoides o los inmunosupresores. O a veces la herida no cierra porque está ubicada en mal lugar, ¿no? En una zona de movimiento constante. Por ejemplo, pueden ser áreas de apoyo, como los codos, las rodillas, ¿no? O puede ser algo muy húmedo. O con menos tejido celular. Menos tejido celular, pues la cara anterior de las piernas, o sea, atrás de la rodilla. Ahí, pues, cuesta más trabajo, ¿no? A veces la edad. Es un factor relevante. Ya que los pacientes mayores habitualmente presentan patologías sistémicas. Lo que mencionamos, ¿no? Que pueden tener diabetes. Otro tipo de padecimiento. Eso condiciona a mejor una menor capacidad para cicatrizar. Ahora, si una herida no cicatriza, o el proceso es más lento que lo normal, hay un riesgo muy importante de que se pueda infectar. Y esto sí ya puede condicionar una infección sistémica. O bien que aumente de tamaño la infección, ¿no? Puede ser que la persona pueda desarrollar una gangrenia en la extremidad que esté afectada donde tenga la herida. A veces la herida empieza con poquito, ¿eh? Por ejemplo, en las personas diabéticas a veces empieza una pequeña herida de que se cortó mal las uñas. O bien se cortó un poco, ¿no? Con algo. A lo mejor andaba caminando descalzo. Se ocasionó una herida con algún guijarro, con algún vidrio, con algo. No se ve tan aparatoso. Entonces la persona dice, bueno, sí, hay que cicatrizar solo. Y se le olvida que la persona, pues, diabética corre mucho riesgo de infección. Entonces, pues, sí, a veces una pequeña herida a cortarse las uñas, pues, llega a, pues, tristemente a perder la extremidad de la persona, ¿eh? Porque le dio gangrena, se desarrolló en esa extremidad que estaba afectada por la pequeña herida. Pequeña que fue infectándose y, pues, cundió al interior. La infección a veces ya no lo vio más. Vio que era lo mismo, crecía un poquito, pero no. Pues la infección era al interior. Va caminando por dentro, decimos. Y eso puede derivar en una amputación, pues, de grado variable, según el lugar afectado. Pero hay que tener cuidado. Aunque sea pequeña la herida, pues, hay que atenderla. Hay que protegerla porque la infección, pues, por ahí entra. Son gérmenes subvisibles, entonces, no hay tan mucho espacio para entrar, pero a raudales. Síntomas de cicatrización. Bueno, de problemas, en este caso, ¿no? Que no quiere cicatrizar. Miren, las heridas tienen que infectarse con bacterias. Eso impide que pueda sanar correctamente. Hay que ir vigilando la herida para evitar que se propague por el cuerpo, que, pues, nos vaya peor. Así que una herida que no esté cicatrizando correctamente puede tener algunos síntomas. Vamos a ver como cuáles, ¿no? Pues puede tener una secreción amarilla. Un mal olor. Sí, tiene olor pestilente. Duele. Hay hinchazón, hay enrojecimiento. Hay cambios en el tamaño de la herida, pues, se vuelve más grande, ¿no? Hay fiebre. Cuando hay infección hay fiebre, generalmente. Hay que tener cuidado. Y, bueno, pues, se está detectando ya qué es lo que está sucediendo, que ya se infectó la herida. Hay que trabajar más. Pero igual hay plantas, ¿no? En este plano utilizamos nosotros lo que son plantas antisépticas, en la combinación, luego, luego, ¿no? Para que con ese tipo de té ya formulado, con fórmula magistral, pues, se pueda lavar la herida. Se lava. Sí. Es sencillo. Ahí sí, pues, aparte de estarlo tomando, aparte, si lavamos la herida con el mismo té, claro, separamos. Pues, vamos a tener resultados más rápidos, más pronto. Porque las plantas ya llevan la acción terapéutica de antiséptico, o sea, para que no se infecte, para que no siga avanzando la infección, para matar el germen, para ser más claro. Otra zona complicada, ¿no? También. La cara anterior de las piernas. Esto se ve con mayor frecuencia en pacientes mayores con problemas circulatorios. Fíjense, esto es importante como tip. Mientras menos irrigación sanguínea reciba la zona afectada, mayor es el tiempo de recuperación. Tardamos más. Porque no hay buena irrigación. Es muy importante que haya buena irrigación. Aquí se suma la complicación de una persona diabética. No está recibiendo buena irrigación. En las zonas periféricas, o sea, las manos, los pies. Pues, ¿qué tarda más? Si es en un pie, una mano, pues, tarda mucho más todavía, porque no hay buena circulación sanguínea. No se irriga bien. La sangre, pues, ¿qué lleva a los elementos defensivos para que trabajen en contener la infección y en ir cicatrizando también. Hay factores que dificultan la reparación. Ya vimos, ¿no? Que se enlentece el proceso, por ejemplo, el roce o la humedad excesiva. Por ejemplo, puede ocurrir una herida sobre la articulación en la espalda, en los pies, en pliegues o zonas de roce. Es importante cubrir la zona con una gasa que absorba la humedad, que mantenga la superficie protegida. Y hay que inmovilizar el área muchas de las veces. Bueno, el cuidado, pues, se entiende fácil. Ahora hay que utilizar nuestras plantas para lograr, ¿no? Frenar, detener la infección. Hay factores de riesgo, ¿eh? Por ejemplo, si resulta de una perforación, si a veces nos lesionamos con un clavo, con un vidrio roto, por eso no hay que andar descalzos. Cuando andemos en la playa, hay calzado para la playa, para evitar eso, ¿no? De que algún erizo de mar, pues, también, ¿no? Se clava lo que tiene así como espinas, ¿no? O bien un clavo, un vidrio roto, cualquier cosa, ¿no? Siempre hay que tener protegidos los pies en este sentido. Cuando entran a un arroyo, a un río, la gente se mete descalza, pero muchas veces no sabe que, pues, pues, tiran botellas rotas y es peligrosísimo. A veces hay una mordedura de un animal, bueno, a veces hay mordedura humana. A veces, pues, de una mascota, ¿sí? Puede mordernos, lo agarramos agresivo, de mal humor, y ya tenemos una lesión. Es un factor de riesgo para una infección, porque aparte tenemos la presencia de los gémenes en la boca, ya sea de la persona, o del gato, o del perro, o de lo que sea, ¿no? Hay que limpiarla, hay que tratarla enseguida, ¿no? Porque ese también es otro factor de riesgo de infección, que no se lava rápido la herida, no se trata. Hay que tratarla de inmediato, no dejarlo para después. Pues, a veces, pues, la lesión por lo mismo, ¿no? De su condición, ya vimos que puede tener, decimos, suciedad, ¿no? Porque el objeto que nos hirió estaba sucio, definitivamente, no estaba estéril, es entendible. O, bueno, tiene saliva con gérmenes, pues, iba a tardar mucho en cicatrizar. A veces, pues, la gente tiene, por ejemplo, la adicción del alcoholismo. Sabemos que la persona alcohólica, pues, no come a sus horas. El mismo alcohol, pues, las vitaminas las empobrece bastante. Entonces, lo que ingiere de alimentos, aparte de ser poco, pues, está sin vitaminas, por lo mismo, de su adicción. O bien tiene un sistema inmunitario débil, frágil. O bien hay mala circulación de la sangre. Todo esto hay que incluirlo en nuestra formulación para que nos dé la certeza de que va a funcionar a plenitud. Pues, tenemos que considerar este tipo de factores de riesgo. Y también analizar los síntomas. Bueno, es lo que vamos a ver. Vamos al corte, regresamos. Bien, estamos mirando entonces de que es peligroso, ¿no? Que uno tenga una herida por pequeña que se parezca. La vemos insignificante y resulta que, como es una rotura de la piel, pues, por ahí penetran las gérmenes a montones, ¿eh? Lo que hay que hacer es cerrar la puerta. Hay que tener cuidado, sobre todo, observando que esté cicatrizando, ¿no? Nuestro cuerpo se encarga de mucho. No en todos los casos. A veces nuestro cuerpo anda fragilizado, ¿no? Cuando hay algún padecimiento como la diabetes, otro tipo de padecimientos degenerativos, a veces por una edad avanzada, pues, sí, las defensas también van mermando, ¿no? Si es que no estamos suplementando, si es que no estamos tomando un tratamiento para conservar las facultades. Pero, bueno, en este caso, para fortalecer la fórmula, agregamos plantas antioxidantes. Porque a veces la persona, pues, no está en edad avanzada en esta situación, sino más bien tiene el aspecto. Si tiene el aspecto, entonces, tiene la condición. O sea, está fragilizada. Tenemos que utilizar, entonces, un buen recurso que fortalezca con prontitud, cierre la cicatriz, ¿no? No permita que avance la infección, ¿no? Veamos cuáles son los síntomas de la infección, porque estamos platicando, pero hay que ver exactamente cuáles son los síntomas de la infección. Ya mencionamos algunos, mencionamos más. Por ejemplo, hay enrojecimiento o calor alrededor de la herida. Cuando tocamos, vemos que está rojo, que tiene como temperatura. Parece que los bols se están habiendo. Hay una secreción amarilla, puede ser amarilla verdosa. Es maloliente, ya. Se huele a distancia, ¿eh? La gente a veces tiene este tipo de heridas y detecta el olor, ¿no? A veces uno ya se acostumbró, pero alguien nos avisa y nos dice, oye, huele feo, ¿no? Puede ser la herida de la persona. Aumenta el dolor, claro. Aumenta la hinchazón. Va enrojeciéndose cada día más la herida. Ya cambió de color, ya cambió de tamaño. Aparte, empiezan a aparecer manchas rojas en la piel que rodea la herida. Y hay fiebre, entonces hay que estar al pendiente, ¿no? Hay que prevenir las infecciones de una herida. De inmediato, si no se tiene nada en la mano, pues hay que lavar la herida con agua y jabón. Agua, bueno, que estemos seguros de que es potable, ¿no? Jabón también. Normal, no muy rebuscado. A veces barra de jabón para lavar la ropa está bien. Y bueno, pues hay que preparar nuestro tratamiento, ¿no? Hay que cubrir mientras la herida con un vendaje o con un apósito. Las gasas llaman apósito. Y luego se tiene que cambiar todos los días. Hay que evitar que se moje o se ensucie. Hay que mantener la herida limpia y seca. Sí, aunque utilicemos ahí unas secadoras desde el cabello, ¿no? Para que esté siempre seca. Antes de que uno atiende la herida hay que lavarse bien las manos. Antes y después, porque trae una infección en la mano. Antes para no infectar, si es que acaso no ha cundido mucho la infección. Después para no llevar la infección a otra parte. Bueno, pues todo esto hay que hacerlo y hacer el tratamiento adecuado y buscar las plantas correctas. Los suplementos también, importante, ¿no? Porque el suplemento es que nos va a dar la fuerza. Buscamos en un suplemento que reúna condiciones no solamente de nutrición, no solamente de lo que tengan que ver con faltantes de vitaminas o minerales, sino también que tengan la propiedad. Hay vitaminas que tienen esa propiedad tan interesante, o plantas que tienen esa propiedad tan interesante, que llamamos nosotros herboraria sarcótica, que quiere decir que favorece y acelera el proceso de cicatrización. Una vitamina y una planta siempre son una combinación excelente, ¿no? Hacen buena sinergia. Utilizamos para estos casos acerola, que es un fruto, y vitamina C. La acerola de por sí tiene vitamina C, un poco más, no pasa nada. Es la vitamina C una vitamina hidrosoluble, entonces lo que sobra lo desecha sin ningún problema. Pero tienen ambas algo en común que es interesante, un efecto antioxidante. El efecto antioxidante, pues, claro, evita el envejecimiento prematuro de la persona y por lo tanto de sus órganos internos. Aquí en este caso lo utilizamos para proteger los vasos sanguíneos, para que estos mantengan su elasticidad, impide la oxidación de las placas de ateroma para que no haya taponamientos. Y se utiliza mucho en personas que son hipertensas o que tienen colesterol elevado. Utilizamos esta planta para de una vez ir despejando las vías bien, las vías circulatorias, para que llegue el sistema defensivo del sistema inmune con sus elementos a atacar la infección. Sobre todo hay que tomar en considero que muchas personas la circulación sanguínea no la tienen eficiente y por lo tanto, pues, va a tardar más en cicatrizar la herida, la lesión, la úlcera que tenga. Hay que utilizar entonces esta combinación, que es un suplemento alimenticio excelente, acerola con vitamina C, incluso tiene mucho más aplicaciones. Es bueno saber cuáles para que de esta manera podamos siempre echar mano de esta gran ayuda suplementaria. Está con nosotros Jorge Iván, que nos platique acerca de esta combinación de acerola con vitamina C. Adelante, maestro Iván. Lo escuchamos. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, la acerola con vitamina C es una excelente combinación que se presenta en forma de suplemento alimenticio y al cual, bueno, pues, se le atribuyen numerosas propiedades nutricionales, particularmente en el caso de la acerola, bueno, pues, lo identificamos como un pequeño fruto de uno a tres centímetros de diámetro y el cual dentro de su estructura química se caracteriza por poseer una importante cantidad de vitamina C, contiene también vitamina A y, bueno, pues, otra de sus características químicas es la presencia de taninos, carotenoides y fenoles. En este caso, bueno, pues, podemos aprovechar todos estos elementos como un excelente recurso para lograr un proceso eficiente de cicatrización de heridas y, por supuesto, para la formación de nuevos tejidos. También es muy importante porque esta combinación de acerola con vitamina C corresponde a una acción que nos permite atender las infecciones que se producen como consecuencia de las heridas. En este caso, los compuestos fenólicos que posee la acerola, bueno, pues, son los responsables de ejercer ese efecto antibacteriano que va a ser ideal para atender este tipo de infecciones que se ocasionan como consecuencia de las heridas, como consecuencia inclusive de las quemaduras o que, bueno, llegan a desarrollarse también con otros trastornos asociados a la piel y que se relacionan directamente con el acné. Entonces, vamos a encontrar un efecto antibacteriano muy importante para prevenir ese tipo de infecciones y, por supuesto, la composición que contiene la acerola unada a la vitamina C nos va a permitir reparar esos tejidos que se encuentran dañados. También es importante mencionar que este suplemento se utiliza mucho para mejorar el funcionamiento del sistema respiratorio. Particularmente, se le reconocen propiedades antihistamínicas, las cuales son muy importantes para tratar las alergias. Nos ayuda inclusive a tratar aquellos ataques que se presentan con el asma y, bueno, pues algunos otros síntomas relacionados con las alergias, como son los estornudos y como son las mucosidades. También hay que mencionar que gracias a sus propiedades antiinfecciosas, podemos utilizar la acerola con vitamina C en el tratamiento de las enfermedades infecciosas que se manifiestan en el sistema respiratorio. Es muy importante también en el tratamiento de la sinusitis ayuda a desbloquear aquellos tejidos esponjosos de las vías respiratorias aéreas que, bueno, pues son los que generalmente acumulan la mucosidad e impiden una correcta respiración. De hecho, podemos aprovechar este suplemento para reforzar nuestro sistema de defensa. En este caso, bueno, pues la vitamina C que se presenta en este suplemento es ideal para fortalecer el sistema inmunitario, ya que esta combinación, bueno, pues nos permite estimular la producción de glóbulos blancos, es decir, de aquellas células que se van a encargar de protegernos de los procesos infecciosos. Es un suplemento muy importante, particularmente para aquellas personas que cursan por estados infecciosos respiratorios muy frecuentes. Les va a ayudar a fortalecerse mediante un sistema inmunitario que va a tener una mejor capacidad de respuesta para atender este tipo de infecciones. También importantísimo reconocer que la acerola con vitamina C presenta beneficios importantes para el sistema cardiovascular. Nos ayuda a controlar temas relacionados con la hipertensión, mejora mucho los procesos de circulación sanguínea y, por supuesto, tiene la capacidad de reducir el riesgo de padecer accidentes cardiovasculares. En este caso, bueno, pues la vitamina C que se presenta en este suplemento nos va a ayudar a conservar la fuerza, a mantener los vasos sanguíneos con una correcta elasticidad y, bueno, pues también va a ser bien importante porque nos ayuda a prevenir la formación de coágulos. Por otra parte, para aquellos pacientes que padecen diabetes, hay que aprovechar todos los elementos que se contienen en este suplemento, particularmente la vitamina C. Vamos a aprovechar también la quercetina y vamos a aprovechar los polifenoles que hay en este suplemento. Bueno, ¿qué beneficio nos provee? Bueno, pues en primer lugar va a permitir que actúe como un hipoglucemiante. Nos va a ayudar a absorber el exceso de glucosa que llega a presentarse en la sangre, particularmente después de que se ingieren los alimentos, pero también nos va a ayudar a prevenir aquellas complicaciones que están relacionadas con el paciente diabético y que generalmente impactan en su visión. La podemos emplear eficientemente en el tratamiento de las cataratas, la presión intraocular o mejor conocida como glaucoma y también en aquellos pacientes diabéticos que generalmente tienen asociados sus niveles de colesterol alto. En este caso, la acerola con vitamina C mejora la vida del colesterol bueno, nos ayuda a prolongar los efectos cardiosaludables y consecuentemente a disminuir el colesterol malo. También hay que reconocer que este suplemento de acerola con vitamina C tiene un efecto depurativo muy potente. Nos va a ayudar particularmente para atender aquellas afecciones que se presentan a nivel hepático. Es un suplemento excelente para desintoxicar el hígado, particularmente cuando, bueno, pues hay cuestiones relacionadas con el mal aliento, cuando hay una toxicidad hepática que produce un sabor a metal en la boca durante las mañanas, cuando la piel ya adquiere un tono amarillento, bueno, pues ese es un síntoma de que el hígado se encuentra muy congestionado. En este caso, bueno, pues la acerola con vitamina C va a ser un elemento que nos va a permitir disminuir esa toxicidad que se presenta a nivel hepático. Por último, hay que mencionar que este suplemento también mejora las funciones del cerebro y del sistema nervioso, ya que previene también aquellas enfermedades que se relacionan con estados neurodegenerativos como es el Alzheimer, como es el Parkinson, pero por supuesto también nos ayuda a mejorar la comunicación neuronal, inclusive eficienta los procesos cognitivos, es decir, nos ayuda a mejorar los procesos asociados a la concentración, a la retención de la información y a mejorar la memoria. Entonces, podemos observar que este suplemento, bueno, pues tiene múltiples virtudes para el cuerpo humano, maestro. Vamos a dar corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces acerca de cómo cuidar por la piel de cualquier herida, porque con cualquier herida, por pequeña que sea, podemos, pues, tener consecuencias desagradables, honestas, ¿no? Si es que no nos cuidamos, a veces decimos, soy deportista, soy muy fuerte, soy muy joven, ¿qué me hace una herida tan pequeñita? Ni que se me fueran a salir las tripas. Así hemos escuchado, ¿no? No, el problema es que los gérmenes se encaminan de inmediato, ya están al acecho, ya están allí en la piel, ya están en el objeto que cortó. Lo que hay que hacer es mostrar más seriedad. En esos casos, mucha gente ha perdido una extremidad por dejarlo para después o por decir es insignificante. Sí hay que darle una importancia de seriedad. Sí, se amerita, ¿eh? Bueno, vamos a dar los números telefónicos para que ya usted nos pueda llamar. Ya estamos aquí a su disposición, listos para hacer fórmulas cervales. Con mucho gusto vamos a proceder a que las fórmulas pues le lleguen pronto, de inmediato, para poder hacer nuestro trabajo que es formularles para que usted atienda eficientemente y con prontitud sus problemas de salud. Bien, les recuerdo, si usted necesita una fórmula, claro, para eso estamos, para elaborar la fórmula. Pero una vez concluida, una vez elaborada, hay que enviársela. Esto nos ayuda mucho que nos proporcione desde un inicio el correo electrónico a donde se va a mandar la fórmula. Y bueno, así se hará. Nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted la tenga disponible. Junto con otras más. Bien, usted puede incluso reenviar a alguien que necesite una fórmula o bien, adquirir su fórmula en la tienda en línea para que se la manden hasta las puertas de su hogar. Enflete el envío no cuesta, por lo tanto, se puede aprovechar la facilidad para que lo manden directamente a cualquier punto de la República donde tengamos nuestro domicilio para que llegue bien y pronto. Bueno, nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, también puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales Twitter arroba la voz que un bajo del ángel para Facebook el ángel de tu salud México son nuestros enlaces con las redes sociales para que se comunique con nosotros Bueno, ahora las direcciones de nuestros patrocinadores vamos a aprovechar línea de ayuda herbolaria para que usted llame le hagan su fórmula si quiere pues también puede adquirir su fórmula no es obligatorio no es compromiso si quiere la fórmula nada más también se la hacen con gusto los teléfonos son 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tienda de reciente apertura en Ecatepec en la avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente a laboratorios Salud Digna y estación del Mexibus estación San Cristóbal en Ecatepec de Morelos Estado de México teléfono anotamos 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde a ese mismo teléfono que le acabo de dar puede hacer su cita para asesoría herbolaria directamente con una asesora muy eficiente allá en ese lugar Eunice teléfono se los repito 55 57 70 68 40 en Coco tienda autorizada en Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fai Pedro de Gatti y Leandro Bache a una cuadra de la catedral en Descoco Estado de México está frente a Coppel anotamos el número telefónico 59 56 88 68 67 76 59 56 88 67 76 en la ciudad de México en centro histórico tienda autorizada en calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en Circunvalación Ciudad de México en la Merced tiene autorizada en avenida anillo de circunvalación número 420 a ver anillo de circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala y a una cuadra del mercado de los dulces anotamos el teléfono para más informes 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en la Merced al sur de la Ciudad de México ubicación en Calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Vips a cuadra y media de la estación del Tren Ligero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado menciono de nuevo Calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Vips y a cuadra y media de la estación del Tren Ligero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 paradero del metro zapata esto es en la ciudad de México metro zapata en el paradero avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata con ella Santa Cruz satoyac el teléfono anotamos 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien la formulación ahora paridas que no cicatrizan cuando cuando hay daño en la piel en el músculo en el nervio incluso vasos sanguíneos por eso es a veces la hemorragia no cuando hay secreción amarilla ya cuando se infectó pues hay secreción amarilla mal olor dolor hinchazón enrojecimiento a veces fiebre bueno cuando hay infección ya hay fiebre hay enrojecimiento o calor alrededor de la herida secreción amarilla a veces amarilla verdosa o mal oliente bueno todo eso hay que atenderlo utilizando la buena fórmula para que ya cicatrice pero aparte verdad lo que es importante es tonificar el sistema venoso tenemos que tenerlo listo y preparado para que circule bien la sangre para que lleve allá los compuestos inmunitarios que van a atacar que van a desactivar la infección y van a permitir la cicatrización entonces bueno vamos al cuarto y regreso con la fórmula bien ahora si vamos a elaborar nuestra fórmula las plantas primero entonces son las siguientes anotamos chocote licopollo natural meriloto matarique común acitón de chilillo dólar nuevamente chocote licopollo natural meriloto matarique común acitón de chilillo dólar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso no hay que olvidar que también hay que preparar otro poco más para pues lavar la herida la lesión lo que no quiere es cerrar la llaga lo que sea luego hay que secar bien ¿no? con aire ¿verdad? una secadora no caliente para que ya quede sin nada de humedad para que avance más rápido la cicatrización bien aparte ahora vamos a utilizar suplementos que son muy importantes porque dan las condiciones ideales para la cicatrización la buena nutrición anotamos DHA con vitamina E avena con lecitina de soya glucomilasa con multivitamínico acerola con vitamina C nuevamente DHA con vitamina E avena con lecitina de soya glucomilasa con multivitamínico acerola con vitamina C una cápsula de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional el que coadyuva con la fórmula que acabo de dar o bien se puede tomar solo para fortalecer el sistema inmune y en este caso para que la piel también tenga resistencia tenga grosor adecuado no se vea con signos de envejecimiento prematuro bueno se utiliza entonces elixir con colágeno elixir con colágeno la clave es 1802 clave no se lo olvide 1802 este elixir es para fortalecer bien sistema inmune y también huesos tendones ligaduras y piel la clave 1802 se toma un vasito dosificador al levantarse y el otro vasito dosificador antes de acostarse esto es diariamente ya está la fórmula completa ahora vamos a dar asesoría el volario a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo don rodrigo muy buenos días este habla con la maestra meti morquecho de loretos zacatecas este adelante te escucho es un gusto platicar con usted adelante leti dime le explico mi problema tengo tengo un problema de la vista de aproximadamente un año y medio estoy padeciendo del síndrome de ojo seco para mi ha sido un fuerte problema porque pues bueno la vista es un un sentido muy importante en nuestra vida verdad si entonces si he sufrido mucho de este padecimiento he visto muchos oftalmólogos he estado con muchísimas gotas y pues realmente nada me ha nada me ha mejorado este mis ojos casi no los puedo abrir tengo buena retina buena presión de mi vista pero desafortunadamente no mi ni lagrimales no no despiden ese líquido que que se necesita para poder abrir los ojos y tener pues los ojos abiertos eso es lo que me agobia en este momento bueno que otra cosa síntomas tienes bueno pues mire yo yo soy una persona que ya estoy jubilada este estoy sola me hace dos o tres meses me divorcié eh tuve he tenido pues como digo a todas las personas hemos tenido muchos problemas fuertes en la vida emocionales de un nieto de cinco añitos que nos fue por un accidente murió eh yo yo no soy una persona que pueda soltar preso pueda llorar pueda liberarme de esa tristeza que yo traigo y tal vez a eso se deba mi problema no sé si tiene que ver también que edad tienes yo tengo 64 años ¿cuánto pesas? eh peso 60 kilos bueno tu estatura si ¿cuánto? ¿qué talla tienes? eh mido 1.57 bueno entonces mira lo que voy a tratar desde luego que es el ojo seco y el problema emocional ¿no? entonces para esto pues como anda la mano generalmente pues tenemos que atender todo junto bueno entonces vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos lo siguiente utilizamos salguero tequicapú alucema utilizamos guayacol también mirto rojo lo agregamos y utilizamos también aceite de semilla de uva bueno fue lo siguiente salguero tequicapú alucema guayacol mirto rojo semilla de uva mezclamos las plantas juntas por pachas iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar como agua de uso vamos a adquirir también gotas de miel melipona se pone una gota en cada ojo y con eso también reactivamos la producción ¿no? de lágrimas ahora cápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos valina con magnesio gemen de trigo con vitamina E utilizamos guayacol y eucaliptol y utilizamos también hipericón es valina con magnesio gemen de trigo con vitamina E guayacol eucaliptol y pericón estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván gracias por tu participación gracias por la invitación me despido me despido con una frase de John Cotton Dana quien se atreve a enseñar nunca deja de aprender hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que estén muy bien gracias por su atención Gracias por ver el video